Música Hay un montón de sellos nuevos independientes que editan discos de bandas independientes y que todos los años hacen su festival eso está buenísimo Música Lo que es increíble es que hay muchas bandas todo el tiempo aparecen nuevas es como que va creciendo que va mutando y lo de antes desaparece aparecen nuevas y se van sumando y es cada vez más grande Música En nuestra escena incluso hay es un poco como que este humor de si estamos perdiéndolo todo y que importa es como estamos haciendo lo que queremos hacer es chistoso porque cuando se habla de autogestión siempre se se entiende que se refiere como a hueás chicas o que la autogestión siempre va a tener un límite que puede que sea cierto pero es bacán ver que tanto podemos empujar ese límite Música 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 Música